Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada muy deliciosa y lleva un aderezo especial. Entonces la ensalada de hoy la vamos a hacer bien deliciosa como es nuestro propósito hacerlo con ingredientes que encontramos fácilmente para que sea más fácil de hacer y la ensalada de hoy la vamos a hacer con brócoli, zanahoria, ya lleva papa, ya va a quedar en un punto máximo. Entonces no se me salga este video. Ah, y al final vamos a hacer un aderezo que le da una cremosidad que va súper especial. Entonces antes de que iniciemos, usted quiere apoyar nuestro trabajo, la mejor forma de hacerlo es si todavía no se suscribió, hacerlo en este momento. Es muy importante que lo haga y sobre todo también darle me gusta porque si usted le dice a YouTube me gustan las recetas de este canal y puede mostrar nuevas recetas. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a picar, qué procesos vamos a hacer para que esta ensalada nos quede muy especial. Entonces para esta ensalada yo voy a usar una pieza de brócoli. ¿Qué vamos a hacer? Yo comienzo retirando estos arbolitos. Si usted quiere usted también le puede dejar los tallos, ya va según su preferencia. Reciba algunos comentarios que se pueden usar, pues yo los uso también a veces para algunas recetas, otras veces las retiro. Entonces ya va según como a usted le guste. Además participe bastante en los comentarios, me cuenta cómo hace estos ingredientes. Todos los aportes me sirven bastante. Vamos entonces a desinfectar bien este brócoli. Yo siempre les recuerdo la importancia de hacerlo. Después de que desinfectamos este brócoli, vamos a comenzar con este proceso. Aquí yo tengo una olla y tengo un colador. De hecho si usted tiene vaporera en casa puede usarla o también puede colocarlo en agua y le queda perfecto. Yo lo voy a hacer de esta manera. Vamos a colocarlo aquí, ya bien lavado y desinfectado. Ahora yo voy a colocar. Siempre acostumbro a colocar para darle más sabor porque cuando los alimentos ellos entran como en contacto con ese vapor, ellos abren más los poros. Yo comienzo adicionando un poco de sal. No necesitamos colocar mucho. Voy a colocar un poco de pimienta negra. Voy a adicionar aquí un poco de aceite. Vamos a mezclar estos ingredientes. Entonces vamos a taparlo para que nos ayude más rápido a este proceso y vamos a dejar que nos quede más suave, que llegue a ese punto que nos gusta. A mí me gusta un punto que quede crocante, suave por fuera y levemente duro por dentro. A que el brócoli llegó al punto ideal, él nos queda más suave. Yo voy a dejarlo separado, que él vaya llegando a temperatura ambiente para poder montar después la ensalada. Vamos a usar una zanahoria. Yo lo voy a rayar en estos dientes que es más pequeño, recordando que es su decisión. Si usted lo quiere en unos más grandes, en bastón, le queda perfecto. Para esa ensalada voy a usar una papa porque esa papa es bastante grande. Si las suyas son más pequeñas, puede usar dos. O si va a ser una cantidad más grande, doblar los ingredientes. Yo voy a comenzar a retirarle esta cáscara para que comencemos a picarlo. Entonces, ¿cómo voy a picarlo? Yo voy a partirlo primero aquí al medio. Con cada una de estas partes, comienza a hacer unas tiras. Si usted lo quiere hacer más grande, también puede hacerlo. Voy a girar y voy a comenzar a hacer unos cubos. Y yo voy a cocinar las papas. Vamos a aprovechar de una vez que ya nos quedó bien calientica. Vamos a adicionarlas. Adicionamos sal. Esta cuchara es bastante pequeña, entonces voy a adicionar dos. Y vamos a mezclar estos ingredientes. ¿Hasta qué punto lo vamos a dejar? Vamos a dejarlo hasta el punto al dente. Suave por fuera y levemente duro por dentro. Usted no lo va a dejar muy suave, porque cuando se lo deja muy suave, va a hacer puré. Esto, usted puede probar uno y si lo siente crocante, está en el punto perfecto. Para esta ensalada, yo voy a usar palmito. A mí me encanta cómo queda con esto. Si usted quiere, si es un ingrediente que no le gusta, puede retirarlo. Yo voy a unirlos todos y voy a comenzar a cortarlo en rodajas. Vamos a preparar entonces un aderezo cajar muy cremosa y sirve para bastantes ensaladas. Entonces yo comienzo adicionando aquí 50 gramos de mayonesa. Vamos a adicionar una cuchara sopera de crema de leche. Tati, puedo hacerlo con yogur griego, yogur natural. Puede hacerlo, le queda perfecto. Puede usar mayonesa, light, que baja en grasas. También es súper deliciosa. Voy a adicionar el zumo de medio limón. Adicionamos sal al gusto. Si usted está usando la mayonesa tradicional, le coloca menos sal porque ella ya contiene sal. Voy a adicionar cilantro. Si a usted no le gusta el cilantro, usted puede colocar perejil. Voy a adicionar pimienta negra, que me gusta mucho para estas recetas. Vamos a mezclar estos ingredientes. Pero antes se me olvidaba un ingrediente bien especial. Vamos a adicionar aquí un hilo de aceite, más o menos una cuchara sopera es suficiente. Y mezclamos bien. Y él nos queda con esta consistencia, bien cremoso. Y va a acrecentar mucho sabor a esta ensalada. Vamos a adicionar la papa, la zanahoria, miren como eso va ganando de color y mucho sabor. Esta ensalada es maravillosa, muy fácil de hacer. Un ingrediente bien especial, este palmito. Si a usted no le gusta, usted puede retirarlo. Es más, en lugar de él, usted le puede poner pepinillos en conserva y queda maravilloso. Adicionamos alberjas. Yo tengo aquí 100 gramos, maizitos, la misma cantidad de las alberjas. De hecho, si usted quiere, usted puede comprar un mix que venden en el supermercado, que vienen los dos ingredientes. Voy a adicionar cebolla de rama. Si a usted no le gusta la cebolla de rama, usted puede cambiarla por cebolla morada, cebolla blanca, le queda delicioso. Voy a colocar un poco de cilantro. Y vamos a comenzar a mezclar estos ingredientes para que ellos se nos incorporen bien, de abajo hacia arriba. Por eso es muy importante no dejar pasar la papa de este punto, que yo les digo que es suave por fuera y levemente duro por dentro, para que al momento de mezclar, ella no nos quede como un puré, sino que se continúe destacando bastante. Adicionamos este aderezo. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Déjenme que yo quiero comenzar ya probando esto a ver cómo nos quedó. ¡Deliciosa! Está muy incrementada. Estos ingredientes son perfectos. Da una mezcla de sabor maravillosa y sobre todo el aderezo. Quedan un punto máximo, notas 10 de 10 para esta ensalada. De verdad que hagan casa, es muy fácil de hacer, ingredientes fáciles de conseguir. Entonces, ¿por qué no hacerle colocarlo de una vez en su menú? Entonces, si llegó hasta este momento y todavía no se inscribió, aprovecha y se suscribe. Así nos da la oportunidad de continuar trayendo nuevas recetas y apoya nuestro trabajo. Y sobre todo también dándole me gusta. Es muy importante que lo hagan. Cada video de nuestro canal que vean, acostumbrarse a dar me gusta porque nos ayuda muchísimo. Así usted valora nuestro trabajo, es la mejor forma de hacerlo. Y le dice a YouTube que le gustan nuestras recetas. Entonces, nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Ah, y al final de este video les voy a dejar una playlist de varias ensaladas que tenemos, varias recetas también para que vaya haciendo en su día a día, que faciliten como la vida de ustedes. Entonces, un beso para todos y los espero en la próxima receta.